Ahora, ahora sí. ¿Que tengo que elegir qué? ¿Yo quién soy? Sí, 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 sí. Covers. ¡Hala! Es que estos son de Píteres. No, no. Muy bien. No sé, todo el short boot con el rello, ¿no? Pues listo. Está listo. Vale, pues sí. ¿En 30? ¿En 10? ¿En 6? ¿Mi cámara se ve? No. No. Se encargarán, cara. Mira, para colonizar un planeta, primero tendrás que crear un puesto avanzado. No sé si es una pantalla completa guay. No. ¡No! Síntesis. Bueno ya estamos aquí en un otro juego que no he hecho tutorial ni nada Y emitiendo a Twitch, primeras impresiones de un juego que no tenemos ni puta idea de que es Pero vamos a comprarlo, que lo he comprado, y ya está Te lo pongo en la cámara dual, que no sé Si, gracias a todos Si, que una puta lada del móvil ¿Lo has dado o no mou res? Ya no en ve, a ver, se hace más cursos Vale ¿Y qué? Tiro para atrás, es una galaxia así súper guay Autos de estrellas por todos lados Autos de derecha, no Hostia El botón del central mouse a la derecha es la economía A mí me ha sortit diplomacia Ah, qué guay Ah, mire, para Moura, por encima, me ha gustado escarra Qué raro, tío, todo Vale, fémestum, suelta aquí Ah, no fa gusta, no fa gusta No, son más flechas No sé para qué es lobo, para qué es planeta, pero vale Vale, a ver Producción de alimento Producto Industria Ciencia Influencia Espera, echa otra la música, ¿eh? Vale ¿Vale? ¿Para șoo? ¿Só que era? ¿Producción de...? ¿Uy? ¿Planeta por planeta? O sea, planeta, sistema, galaxia... con la salta, osea que este aqui, este es raya vale, y que? no se, por aquí hay una nave claro, pues ves clicando y ves mirando ya tio, eso es una mierda, eso que voy a decir hay una nave a mi a la derecha me ha dicho, a la derecha tengo como unas unas, fiquen a mi a la camara espera, fiquen a mi a la camara veis aqui se ha visto, a la derecha como unos, los eventos que han pasado, vale me has dicho, he reclutado ahora se ha visto a que este tío y le he dicho, gestión de héroes nick, ya sabes, aqui tengo asignado no se que y le he asignado al planeta para que me gestione el sistema solar este pfff el parque aquel tío, es que claro estamos siendo igual tiene cero, dominio de habilidades cero de once de inteligencia organización uno de once eso es una mierda no ha sido un sistema wow, este wow son cinco en total investigación en cola te voy a dar a la esquerra te voy a explicar así investigación en cola a super investigar acercar hostia puedes alejar la rueda y noiesz, tampoco idea vale santia de tecnología uuu la madera debo ciento de exploración ese es un saludo si me daño ahhh, creciendo de imperio ahhh ay cuyones no, seno de elogia puta mierda sugerida donde está la sugerida yo he hecho clic aquí cuando clicas a una de hecho una que me dio esa command gris sugerida, el de un control de fundición de onda que son las que ya estudiaron ah no, no son las que estudiaron hey puta estoy estudiando eso es pueden ordenar, primero esta, después esta después esta seleccionas varias, una detrás de la otra y surten con un numeret ah, para ser el numeret vale no 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 la expedición ha sido un éxito Ahora he hecho zoom, he hecho zoom a un sistema de los planetas de este que acabo de explorar y me hace como un tour de planeta en planeta de cómo es cada uno y tal. Que no veis que has podido saltar, que es guay, me gusta mucho el pueblo, se tiene industria y tal y que son habitables, son colonizables o no? Todas son todos, así que se ve bastante bien si es colonizable, y no me he hecho otra pantalla, la pantalla del senado, la pantalla de Bonomino. La pantalla del... Hay de la F1 o la F7. Eso. Hay F7. Y... Es que va a quedar más que no está listo. Es veu bé si es colonizable, ¿vale? Molt bé. Y... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 para que después las mueguen. Le diría que autoexploración se va la nave hacia un lugar. Ay, de aquí a tornar a la derecha se va hacia un lugar. ¿Por qué? De aquí no había flechitas, no había rayitas. No sé, supongo. Sale un uno encima de mis naves. ¿Qué quiere decir ese uno? Y una rayita vermella, tampoco lo sé. Y después tengo la base, que no sé si tendría que estar haciendo algo o no. La uno quiere decir que te darás un turno en llegar a un punto de vista. Si mantens el botón dret en un sistema, en una rayita, et diu amb un número fins on arribaran aquest turno i fins on arribaran al segon turno, saps? Si tu vas cap a un sistema, mantens el botón dret i et diu uno, significa que trigarà el turno. Jo he acabat el turno, he empatat el botonet aquell perquè es moquin les naves i a sobre de cada nave tinc un número. Sí, perquè n'hi ha una, suposo. Tu que per què creus que hi hauria un nou? Venga. No, ni puta idea. ¿Para que es una flota? No ho sé. Pues eso. Vale. Queda un torn per fer una aixurrada. De ahí. Más 50 de no sé qué. Ya, pero ¿cómo lo reclamo esto? ¿Cómo lo uso? Mira, si tu piques el mouse a sobre, si ho explica superbé, llegeixo una mica, Sergi, llegeixo una mica. Sí, sí. A mi, que em digui que he de estar dentro de mi área de influencia, em deixa igual. No sé que és mi área de influencia. Tu área de influencia vol dir que, ho he dit al principi, que has de construir un puesto avanzado. Claro, claro. Per poder colonitzar. Ajá. Para intuición diría que es con la P de puesto. Voy a apretar la P de puesto. No. 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 Ha. No. 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 No, no. No. A ver. Gracias. Gracias. Ya tenemos dos naves, dos tipos de naos. Gracias. 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 Ah, ya lo sé, t'ho he dit al principi de la partida. Ah, sí? Sí, he dit que anava amb les fletxes, que no era gusta que anava amb les fletxes. Ah, ¡qué talíz попode, espere. Ah, pr completelyariómente su chuy havia de ir en su leather para las mårvention, cominglos près entre segundo trimester de la matrimadadelavera de secundumات de bar.. ..aили&tado... L'esphiigración se켜� ennamental. a laos de etcétera de amuse... A laos más... ... Era… Tite el punto del truco... Tite el punto del truco... Uy. Tite el punto domingo... Auroyo. Soy... entre permiso de phervo, empleo... ¡Gracias! ¡Gracias! Un colonizable ¡Gracias! ¡Viva la ve�! ¡Gracias! ¿Teώre así? Te voy ¿Cómo le dices a una nave que vaya a un lugar en concreto? ¿Qué quieres decir en un lugar en concreto? ¿Esta en un lugar o que vaya a un otro? No quiero que haga exploración automática en el distante solar. Mira, activas la exploración automática, la cliques y mantens el botón derecho en los sistemas que puedes ir, miras el número de tons que te clica para arriba, si te convenc, tira el botón derecho y tira hacia allí. Vale. Has de mirar que también tenga movimientos lliures, ¿saps? Pones de movimientos lliures. No puedes permitirte una sonda? ¿Cómo me permite una sonda ahora? ¡Gracias! 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 Y ahora, hostia que botada, tío. ¿Cómo canceló la observación? Si no, en algún lugar no se canceló o qué? No, tienes el botonet a dalt, no le puedes hacer clic y que... Botonet a dalt, a dónde? O sea, el botonet en la nave. Sí, en la nave tengo el botón de autoexploración, si hago clic para autoexploración no lo cancelo. Por eso no lo tienes activado. A las horas. Vale. A ver. Penseu que en paso de tomas va moverme al davant. ¿Cuán pasas qué? Es igual. Yo tengo ganas de ver el video, ¿eh? Porque no entiendo nada. A verme, veía, el Twitch. Bueno, bueno. A ver si entenga... Estaba en autoexploración, fins que no arriba un sistema no puedes cancelar la autoexploración. Encara que no estigui el botón activado, no es cancelà la autoexploración, fins que ahora que ha arribado a un sistema. Fa dos o tres torns que estoy esperando a ver si así, arribar a un sistema, es cancelar. O sea, no, no es puede cancelar, fins que no arriba un sistema. Cuando ha arribado al sistema, ahora sí he podido hacer clic con un botón dret a sobre d'un tío, y decir, ¿sabes un sistema? I diré, ¿ves que para allá? Pues ya está. Uh-huh. Ah! Resulta que aquí ya no acaba de estar aquí. En el teu planeta, en el teu sistema solar inicial no tens res a colonitzar? No lo sé. No lo he mirat. Mireu, porque yo tengo uno. No, no, son tres inhóspitos y el que tengo ya. No lo he mirat. Estou con la manifestació. Están guanyant molta importància al Senado. Mientras está dentro de un carril de estos Qué tonto Ahora que ya he sido yo tonto No, no puedo salir Colaboración pública y privada ¡Qué mierdas es! ¡Qué mierda 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 es! Y aparte tengo bastante pasta que no sé si puedo comprar algo, tengo una construcción y digo pues acabo porque tengo dinero. Las naves son la flecha lila, no la estrella lila, sino la flecha lila, que no sé qué es, porque al tú último no voy a ir. ¿Y la flecha lila? Pues no la flecha lila. Con la izquierda que tienes lo que tienes, de 300 y pico, 400 de polvo estelar, personas, estrella lila que es la influencia de Imperio como estelaris, pues justo a la estrella lila, a la derecha. Y una cosa lila, es una flacheta, una estrella de oriente. No, yo no tengo eso. No sé, bueno, a mí la nave me cuesta tanto. El tanto era cosas de esas que tenía 300 y costaba 200. No sé, nada más. Yo me sigo en suerte. Esgravo y continuo un otro día. A mi no me está... Espera, espera. No, está guay porque falta saber cómo va. Espera, he conseguido una cosa. Ahora he conseguido una tecnología que me faltaba para colonizar. Ah, pues sí. He colonizado tranquilamente sin tener que hacer puesto avanzado ni mierdas de estas. Ah, vale. Colonia... ¡Ulla, nen! Sí, o sea, un puesto avanzado... Vale, ahora ya me entengo. Si portas una colonizadora, colonitzas un merdas aquests... Sí, ya lo he hecho. Sí, y a nosotros activo los tors que quedan para que colonizen. Sí, sí. En el 28, ¡oh, no! En el 28, ¡oh, no! En el 28, ¡oh, sí! ¡Qué coño, nen! Tengo una y la otra está a punto de llegar al lloc de colonizar. Que hay piratas. Yo recuerdo que ya hay piratas. Ya está, y tengo otra nave por ahí investigando, que ha arribado a la base de unos olivales. No sé, que me ha letroba ya al camino varias vagadas. Y, ¡eh, qué pancha! ¡eh, qué pancha! He pasado por ahí de largo, de su base. Cree que es su base, pero bueno, con ese es un paleta suyo colonizado. No sé. No sé o no, no sé. Y un puesto rival. Ah, vale, no. La están colonizando. Digo que en 25 turnos será de otro imperio. Ah, vale. Y ya está. No sé, no sé, no sé. No sé, qué pancha. No sé. No sé. No sé, qué pancha. No sé qué pancha. ¡Encanto el polvo. Potencia del crecimiento del voto avanzado. ¡Vale! No sé el valor del polvo. Vale. He hecho una cosa y ahora te trigo 25. I ya nos puc gastar 75. de una otra merda de estas, o sea que he gastado 150 de polvo en el planeta y me ha hecho un bono que dura 10 torns que hace que el menjar se pude un 100% y aleshores on abans eran 50 torns, ahora son 25 torns, y si gasto 75 más de las estrellitas em diu introduciendo en el mercado la posibilidad de no sé qué, 100% más en subpaig, 10 torns, oh, ya no ha pasado nada, merda, pensaba que cambiaría 12 torns, pero no que grabo? sí guardar partida nombre primera claro tienes el título que le he puesto también al Twitch, em sembla, primera o sí bueno, pues bien, ya está ala, saliendo, despedimos el vídeo? sí, sí, adeu vídeo continuaremos? o no continuaremos? sí, 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 aquella es muy chulo no es como el estelaris pero falta saber que es cada cosa, como saber que funciona y tal y igual ya, bueno pero bueno, ya en.. no entiendo olá 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 ¡Gracias!